Bueno, yo creo que una nación se hunde cuando el gobierno es malo y la oposición es peor. Y yo le doy razón a don Roberto por hablar de la oposición. La verdad que tenemos una oposición pésima, tanto el PP como Vox. Ahora bien, hablamos de los varones del PSOE. Yo creo que los únicos que pueden salvar el Partido Socialista Español, España y los españoles son los varones del PSOE. Ellos mismos tienen que levantar contra Sánchez y quitarle legítimamente. Pero ya lo hicieron en su momento. Ahora bien, no, no, si tienen que levantar más. Porque le echaron la patada. Están, bueno, otra vez y pueden moverse porque ahora tienen más razón que antes. Ahora tienen mucho más razón que antes. Y respondiendo a lo que dijo don José Antonio sobre estos partidos, es verdad que los partidos en que no están de acuerdo con la Constitución, hay que quitarlos de la... no son legítimos, pero también hay que modificar la Constitución Española. A mí, el otro día, por ejemplo, estuve en una conferencia, me preguntaron, me hicieron una pregunta muy interesante. Me dijeron, usted ha vivido una dictadura muy dura en Irak con Saddam Hussein. Y has vivido aquí a España viviendo una democracia. ¿Qué diferencia hay de una dictadura y una democracia? Y mi respuesta fue clara y directa. Es verdad, yo vivía en una dictadura muy dura, ahí el dictador tomaba la decepción y el pueblo cae y no puede hacer nada. Y aquí el pueblo habla, critica y hay veces también insulta al presidente y el presidente hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría en el Congreso. Ahora mismo... Ahora bien, muchísima gente dicen, muchísima gente dicen también y hablan del gobierno de Sánchez que es el legítimo. Yo no estoy de acuerdo. Es legítimo porque ganó una elección. Y el de Adolfo Jiménez... Y aparte pactó con partidos elegidos democráticamente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues levantarnos, hablar contra este presidente de los varones mediante la Constitución, las leyes y decimos que este pacto y lo que está haciendo este señor no es legítimo. Eso es lo que hay que hacer en la calle. Hay que convocar manifestaciones.